Según el artículo de la revista Semana, un informe secreto de inteligencia revela que el pasado 31 de octubre la Fuerza Aérea detectó una aeronave ilegal presuntamente del narcotráfico sobre las costas del Pacífico y que a pesar de haber solicitado autorización para perseguir el avión, los controladores aéreos de la Aeronáutica Civil impidieron que una aeronave de las Fuerzas Militares despegara desde la base de Palanquero ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. La actuación de los funcionarios vulneró como hecho probado la Seguridad Nacional de Colombia toda vez que la no autorización de que la aeronave militar prosiguiera su vuelo normal, permitió que la traza detectada continuara su vuelo ilegal, asociado al crimen transnacional ilícito de drogas. Estamos adelantando la investigación por parte de las dependencias competentes en la aeronáutica civil y pues oportunamente daremos los resultados. La Asociación de Controladores Aéreos se defiende y asegura que el avión de la Fuerza Aérea no contaba con plan de vuelo para despegar. Y nunca impidieron dicho vuelo, dicho vuelo incluso alcanzó a despegar de Palanquero sin coordinación con el control de tráfico aéreo. Además, según ella, estas imágenes prueban que ese día en la zona de la base de Palanquero no solo hubo mal tiempo, sino que también se registró un alto tráfico aéreo. Y porque tiene que salir de Palanquero un avión que la verdad no es jet, es turbo, es un avión lento. En las próximas horas los controladores aéreos radicarán una denuncia y solicitud de investigación ante la Procuraduría por persecución laboral.